Ya está con nosotros. Don Leopoldo Ramos, que nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosas. Buenas noches, don Leopoldo. Señor Cisneros de Lucero, muy buenas noches. Pues hay novedades en el Consejo de Participación Ciudadana. Transitó sin problema la convocatoria para elegir a la nueva integrante del CPC del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es este organismo? Bueno, pues en términos prácticos es la representación ciudadana en el sistema estatal anticorrupción. Es decir, ojos, voz y oídos de la ciudadanía en el sistema estatal anticorrupción. Y la exdiputada local, Carla Samperio Flores, resultó electa como nueva integrante de este organismo para el periodo de cinco años. Carla Samperio fue diputada del Partido Acción Nacional y después se retira, se retira de la vida partidista desde hace ya un buen de años. Y pues ha estado participando de manera activa en la vida pública, pero desde la perspectiva ciudadana. Es así como llega a este organismo, a la convocatoria, tiene la convocatoria, se registra, pasa todas las etapas y hoy fue electa como integrante del Consejo de Participación Ciudadana. Carla estará tomando, riniendo protesta mañana en la sesión que habrá del CPC en relevo de Carlos Rangel Orona. Y en esta misma sesión se rendirá el informe como nueva presidenta del CPC a Jafia Pacheco Baltierra, quien va a estar a cargo de este organismo este año. Carla, repito, está electa por un periodo de cinco años. ¿Amiga tuya? ¿Calderonista ella? Sí, en su momento. ¿Te acuerdas? Sí. No, sigue siendo calderonista. Sí, no sé, yo no la conozco, o sea, tú tendrás más, digo, entiendo que es que hay una relación de amistad entre ustedes, ¿no? Pues yo tengo mucho que no la veo, pero este, pues, aunque tú no lo creas, sí, es calderonista, sigue siendo calderonista. Ellos lo traen en la sangre. ¿Eso ya no se quita? Exactamente. Bueno. Es como la, ¿cómo se llama el, la fiebre? ¿El ADN? O idea. O sea, que ya, una vez que te da, ya no se quita. Claro. Como el ADN. El ADN, exactamente. Sí, sí, sí. Pues a ver qué papel juega ahí, a ver, en este CPC. CPC. Así es. Y bueno, el sábado hubo ambiente social acá en Saltillo, se casó el hijo mayor del alcalde, José María Fraustro Sillier, del alcalde de Saltillo, y la reunión, si bien es cierto, se trató de un evento social, pues evidentemente no se quita la dosis política por la lista de invitados y sobre todo la lista de asistentes. Hubo de todo, por ejemplo, bueno, al frente de la lista de invitados, obviamente la familia y el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien llegó acompañado del diputado Eduardo Olmos Castro, estuvo también Manolo Jiménez, estuvo el magistrado Miguel Meri. Y llama la atención que llega también como invitado y además muy alegre él, nos reportan por ahí Alejandro Gutiérrez, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Oh, mira. Y a quien vamos a ver en pantalla, nos ayuda la producción, la ex senadora Hilda Flores Escalera, acompañada de su esposo, él también ex senador, ex diputado federal, en múltiples ocasiones, por el PRI, Emilio Gamboa Patrón. Así es que, pues, todo mundo, todo mundo dijo presente en esta ceremonia matrimonial del sábado. Muy guapa, doña Hilda, siempre, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Y este... ¿No pasan los años por ella? No, 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 mira, se ve muy joven, muy jovial. Y pues don Emilio siempre muy elegante, ¿no? Sí, no, 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 claro. Pues bueno. Así las cosas, don Sergio. ¿Algo más? Ah, pues por lo pronto. Nos vamos, nos vamos. Nos retiramos en esta noche de lunes, deseando que usted tenga una excelente semana y que, pues, ya estamos en el mes de octubre, hombre, que... Ya brincamos. El mes de las brujas. Híjole. ¿Por qué te le quedas viendo así? ¿Verdad que sí? Tú también lo notaste. No, no, no. Yo sí lo noté, ¿verdad? Sí, no te hablemos así como muy feo. No, es que es el mes de las brujas. Hay que mandarle un saludo a la bruja del 71. Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de ir a dormir. Por lo que hace nosotros nos vamos a descansar, a reposar un rato porque mañana regresamos a partir de las 9 de la noche en punto. Que sea muy feliz. Descanse. Chau, chau.